Olvidando recuerdos Algo en mi se murió y no quiero saberlo Me sigo mintiendo Y de nuevo ves viendo esta madrugada Ve la vida a pasar pero no pasa nada He perdido el control He perdido el control Sácame de la cabeza todas las cosas malas Somos fuego por la noche y cenizas mañana Si no ha sido pa' volar no me cortan las alas Siento que no bombea Y una luz que parpadea Y un alma que no soy yo Yo, 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 yo Yo me perdí en el vicio Vuelvo a saltar del mismo edificio Con la pena que es la que no me abandono Todos por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte Todos por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte ¿Quién quería que pareces una ganga? Vendiste el corazón en la subasta Mi cuerpo quería pero el corazón está gritando pasta Sé que no es amor cuando se gasta Mi mente se guía en la botella pero mi cuerpo se arrastra al bar Brindo para que tú lo puedas palpar Yo sé que estoy hecho de otra pasta y Mira lo que das y lo contrastas Siento que no bombea Y una luz que parpatea Un alma que no soy yo Yo, 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 yo Yo me perdí en el vicio Vuelvo a saltar del mismo edificio Con la pena que es la que no me abandono Todo por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte Todo por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte Llevo más de media vida corriendo Solo aprendo del amor perdiendo No se me puede apagar si me enciendo Aunque a veces sienta el frío del invierno Llevo más de media vida corriendo Solo aprendo del amor perdiendo No se me puede apagar si me enciendo Aunque a veces sienta el frío del invierno Todo por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte Todo por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte Todo por la calle vamos haciendo ciza Y no veo el tic-tac por arse Hace tiempo me cansé de esperar Y por eso ya no voy a buscarte Todo por la calle vamos haciendo ciza Todo por la calle vamos haciendo ciza Y por eso ya no voy a buscarte ¡Suscríbete al canal!